Le va a pegar Caprari, en el arco está Pelletieri, sí, un jugador, el 5, el volante, porque fue expulsado de Olivera con 10 Rasen. Atención, ahí está Caprari, atajó Pelletieri, lo atajó Pelletieri, lo atajó Pelletieri, histórico, histórico lo atajó Pelletieri en el día del cumpleaños del estadio, esto va a quedar a la historia también muchachos, lo atajó Pelletieri. Ya que te faltaba Pelletieri, lo festejan como un gol aquí en Racing.